Con seguidillas, con seguidillas, buenas y alegres, que lo que bien se hace, nunca se pierde. Que lo que bien se hace, nunca se pierde, nunca se pierde, nunca se pierde. Nunca se pierde, a la vera preciosa, cuando te miro, tu hermosa me pone loco perdido, loco perdido, loco perdido. Loco perdido, si estás loco perdido, yo lo lamento. Porque a todas le dices, el mismo cuento, el mismo cuento. El mismo cuento, por la calle bajo, tantos ratones. Uno cosiendo media, y otro calzones, y otro calzones. Y otro calzones, por la calle pa' abajo, pa' una gallina. Con el huevo en el culo, la muicocina, la muicocina, la muicocina. Porque nos vamos, hay ganas de esta vida. Porque nos vamos, para el año que viene, vuelvan temprano. Vuelvan temprano, vuelvan temprano.